Todos teníamos la problemática que los residuos patogénicos de la provincia de Buenos Aires son cautivos de una sola empresa que los pasa a recaudar, a recoger, perdón, que es monopólica. Las empresas estamos sujetos a ello con cuanto a la cantidad de caja y en cuanto a lo que nos cobran por el servicio que nos prestan. Y lo más preocupante también es la periodicidad con la que hacen la recolección. Es decir, hoy por hoy están pasando una vez por mes y sabemos que ese tipo de residuos entran en estado de descomposición, es decir, que tenemos que hacer unas salas especiales con frío y demás para poder mantenerlos. ¿Qué otro problema tenemos? Cuando pasan ellos, cuando pasan una vez por mes por acá, el problema que tenemos es que muchas veces no nos llevan la totalidad de lo producido. Entonces queda para el otro viaje. En vista de esta problemática la teníamos todos los municipios, nos unimos y la verdad que avanzamos muchísimo, ya está pronto a cerrarse. Hicimos una teleconferencia el otro día desde América con la OPDS, que es quien la tiene que, digamos, autorizar a esto. Va a ser, el receptor va a ser Trenquelauken con el horno perolítico y Pellegrini va a poner el transporte, es decir, un transporte adecuado y todos vamos a pagar un canon a Pellegrini o a Trenquelauken en este caso para que hagan la recolección y el depósito final incinerado de estos residuos patogénicos. La logística ya está diagramada, es decir, que una vez por semana estarían recolectándolos de cada una de las ciudades que entramos en estos ocho municipios. Y también lo que vamos a hacer es invitar a los privados, en el caso de laboratorios de análisis clínico, en el caso de veterinarias y demás, a que también esos residuos sean tratados como corresponden. Porque tenemos hoy la problemática que en algunos lugares lo estamos mandando, en otros lugares no lo están mandando y van a parar a los basurales de cielo abierto. Y sabemos lo altamente contaminante que es este tipo de residuos, así que queremos darle una solución integral y de fondo. El caso de Saliqueló, para dar un ejemplo que lo conozco bien puntual, nosotros vamos a poder entregar 10 veces más de lo que estamos entregando por el mismo monto. Pues digo que es muy, pero muy significativo para las arcas de los municipios y obviamente porque vamos a estar una vez por semana retirando este tipo de residuos.